Madre Pejana Lo original Te adoro, porque soy feliz contigo Y a Diosito yo le pido, que proteja nuestro amor Te adoro, por gozar de tu sonrisa Que es un sol que no agoniza Que ilumina nuestro amor Te adoro, por tu sencillez te adoro Porque vale más que el oro Tu increíble corazón Te adoro, por haberme enamorado Te adoro, mis errores perdonado Amor Amor Te adoro, por llenar nuestra morada Con la luz de tu mirada, avivando nuestro amor Te adoro, por tu sencillez te adoro Te adoro, por tu sencillez te adoro Porque vale más que el oro Tu increíble corazón Te adoro, por tu sencillez te adoro Te adoro, por tu sencillez te adoro Mi amor Mi amor